Cachetoncita Linda barbilla Labios rosados Dientes muy blancos Cabello rizado Y muy peinado Azules ojos Los más hermosos La favorita Eres tú Muy especial Esa eres tú Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí Sí Cachetoncita Linda barbilla Labios rosados Dientes muy blancos Cabello rizado Y muy peinado Azules ojos Los más hermosos La favorita Eres tú Muy especial Esa eres tú Solo di Sí, sí Sí, sí Solo di Sí, sí Sí Más hermosu Los más hermosos Estos Sí Los más hermoso Estos